Hola a todo el equipo que hace posible a TV Nicolaita, soy Micho Nicolás Lemus, les mando una enorme felicitación por estos primeros 29 años de trayectoria compartiendo con miembros de la comunidad de la Universidad Michoacana y con el público en general toda la ciencia y la cultura de esta maravillosa universidad de nuestro país. Así que esperamos saber en el futuro de nuevos proyectos y de nuevos triunfos en los años por venir. Muchas felicidades y un pispas, pispas, calíscalas, calíscalas, ¡pum! ¡San Nicolás!